En la quinta comisaría de orden público de Punta Arenas se encuentra operando la sección de drones de carabineros, una unidad especializada que utiliza estas aeronaves no tripuladas para labores de observación territorial, en combate contra la delincuencia, apoyo a procedimientos y también de ayuda como búsquedas de personas o en emergencias como incendios para apoyar a bomberos. Al respecto conversamos con el capitán Alonso Araya Allende, jefe de la sección técnica nacional de drones de carabineros de Chile, quien se encuentra visitando la unidad establecida en la región. Esta tecnología finalmente, esta evolución nos ha llevado a tener procesos mucho más transparentes policialmente hablando, en el sentido de que la evidencia es irrefutable para el Ministerio Público posteriormente. Todo proceso investigativo siempre ha resultado de muy buena forma, tanto en el resguardo de la evidencia como también en la obtención de esta misma. O sea, la imagen, habla por sí sola, si finalmente de eso se trata, la imagen hoy en día es fundamental para todo proceso judicial y esta aeronave y esta tecnología nos permiten obtener una imagen muy buena, porque las cámaras también lo permiten así. Para la ciudadanía obviamente también enfocado en mayor seguridad, en mayor prevención del delito, en un proceso investigativo que sea mucho más eficiente. Desde el año 2021 se implementó la sección de drones en Punta Arenas para acompañar la profesionalización de carabineros y su uso ha sido fundamental, sobre todo considerando la geografía y el vasto territorio de la región, apoyando diferentes funciones, trabajando no solo en temas propios de la labor policial, también en conjunto con CONAF, bomberos, entre otras instituciones que lo requieren. Nuestras aeronaves a nivel nacional han participado en distintos procesos y acá en Punta Arenas de hecho han participado en ayuda a la CONAF en algunos incendios. El año pasado un incendio en tierra del fuego, si no me equivoco, se participó activamente con ello y este año con bomberos también se han realizado algunos procedimientos que estas cámaras al poseer alguna tecnología, sobre todo termal, entrega una información súper relevante para el personal que es especializado, sobre todo en incendios, ya que en base a sus capacidades térmicas permite analizar posibles nuevos focos de incendios. Finalmente de eso se trata, así que las aeronaves nuestras están a disposición de todas las instituciones públicas para cualquier tipo de función. Sin duda que el dron se ha transformado en una importante herramienta policial y de ayuda a la comunidad.